Vamos a hacer un unboxing sobre este arnés de pecho para la cámara y tu teléfono. Quédate en este video. ¿Qué onda, banda? Banda, vamos a hacer un unboxing sobre el arnés de cámara. Este lo compré en Mercado Libre. En total me salió en $205 pesos ya con todo y envío. Me tardó en llegar aproximadamente dos días. Fue muy rápido. Ahora vamos a ver el arnés. Y aquí está. Está pequeño. Pero bonito. Sí. Ok amigos, vamos a abrir esto. Vamos a armarlo. Aquí lo vamos a sacar. Este es el arnés. Este es el arnés. Un tornillo. No sé qué sea esto. Y esto. Ah, y aquí está el soporte para la cámara o celular. Esto, por ende, va a ir acá. Esto aquí así. Esto va a ir como a presión. Ahí está lo rompa la chingada, ¿no? Ahí está. Trabó. Esta pieza va así. Con esto mirando hacia adentro. Porque esto va a ir acá. Así. Entonces, atornillamos. Ya le está entrando toda. Ahí está. Esta pieza donde va el teléfono lo ponen aquí. Y giran esto. Giran, giran. Hasta apretar. Y ya aquí pueden girarlo para poner el teléfono vertical o horizontal. Este es para darle más... O sea, más largo o menos apretar el teléfono. Y que no entre mi teléfono, ¿no? Ahí está. Aquí va el cel. Y aprietan. Y así es como queda el arnés. Ya puesto. Aquí está en vertical. También lo pueden poner en horizontal. O sea, nada más lo mueven. Y aprietan. Listo. Vamos a ponernos el arnés. Tengo ni idea de cómo va esto. Pero vamos a hacerlo. A ver. Por acá voy a meter la cholla. Ah, aquí, mira. Se separa, amigos. Tiene este para separarse. Y ya más fácil lo metes. Te metes esto acá en la cabeza. Luego acá bajas el brazo. Pasas este que desenganchaste. Y lo pones. Como que se tambalea mucho. Pero tampoco no vas a andar como que andar ahí. Esto lo puedes utilizar para ir en la moto. Ahorita vamos a hacer una prueba arriba de la moto. Ir ahí grabando. Sa, sa. Ahí andas, bien papi, acá. ¿Qué obo? ¿Qué obo, nena? Y ahí andas. Esto nos sirve para andar corriendo. Ah, no, sí, también. O bueno, tú utilízalo a lo que tú quieras. Tiene esta función. Lo desatornillas aquí. Lo puedes mover así. Hacia abajo, hacia arriba. ¿Qué hago? Eh, cálmate. Así, así, así. Y lo atornillas. Vamos a hacer la prueba en la moto. Vamos a hacer la prueba en la moto. En la moto, la verdad, pues sí me gustó. Sí se mueve un poco. O sea, cuando paso el tope ya. O un bache, se mueve. Pero si lo ajustan de aquí, o sea, lo tensan más, pues ya no se mueve tanto. Y aquí apretarlo mucho para que no se baje, no se suba, para que no se te mueva. Ya depende de ti, del uso que le vas a dar. Yo lo quiero nada más para caminar, grabar. Pienso, no sé, darle dinero así a las personas y grabar su reacción. Cosas así. Del 1 al 10 yo le pongo como un 8. Tal vez por el material. O sea, sí está duro, pero siento que si lo haces, lo apretas de más, pues se va a romper, ¿no? Obviamente tú tampoco no le des un torque. No, no, no. Cálmate, que no costó también mil pesos. Costó barato, 205 pesos. Si te gustó este video, dale like, comenta algo, suscríbete. Comparte este video a alguien que lo necesite. Y esto es todo. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!